el señor habla claro a veces clarísimo transparente lo que pasa que somos nosotros los que muchísimas veces no queremos no nos conviene o no nos apetece escucharle no y bueno te quiero contar lo que pasó lo que le pasó hace poco a una chica que conozco no y es que bueno el señor quería que hiciera ejercicios espirituales y nada y ella dudaba pues bueno no se tenía otras cosas y así estaba la cosa no y entonces esta persona le dijo al señor como que bueno que le diera una prueba o que le pusiera una persona algo así no algo así era no me acuerdo bien y bueno resulta que a los dos días o así o sea al poquísimo tiempo le escribe una amiga suya le dice oye que voy a hacer ejercicios espirituales te vienes conmigo o sea más claro el agua no pues eso el señor a veces es tan descarado pero nosotros cuantísimas veces dudamos pensamos que que no que no puede ser que no queremos y muchas veces en nuestra propia voluntad que no la tenemos blanda y que estamos encabezonados en una cosa y queremos eso eso y eso y no nos da la gana de ver la voluntad del señor y luego nos quejamos que si el señor no me habla que si estoy en oscuridad que si y no es así el señor te habla el señor te guía el señor lleva tu vida porque te ama muchísimo y quiere llevarte con él al cielo así que deja atrás tu voluntad deja tus razonamientos perfectos y tus planes que tienes hecho para toda tu vida y escucha la voz del señor que es la voz del amor que es la voz que te lleva al cielo que te guía y déjate llevar por ella porque te va a mostrar un camino preciosísimo hasta él y y y y y y y y y